Wicked, Wicked Wicked, Wicked Wicked, Wicked Wicked, Wicked Dame un, dame un kiss, baby, aquí Tengo otra esperando después de ti Snooking in me, so come with me Que nos vamos los tres solitos de aquí En mi maquinón, yo soy patrón Pongo caliente para mi estación Tú saben el acto fumando en un blon o nylon Chiquiame sudor El apachero siente el reembalón Tengo una de cherry y una de limón Igual que James Bond en una misión Metiéndole rock sin compasión El apachero siente el reembalón Tengo una de cherry y una de limón Igual que James Bond en una misión Metiéndole rock sin compasión Turn the lights off Turn the lights off Ponte freaky, ponte freaky, ponte freaky Ponte freaky Turn the lights off Feel the impact Feel the impact Feel the impact Impact ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!